Bueno, hoy está consumiendo 10.5... no, 10.1 litros cada 100, ni cuándo lo acelerar. Bueno, no creo que debe estar mintiendo, no creo que... Digo que consumen menos que el vento. El foco te lo dejo. No creo que consumen menos que el vento. No creo que consumen menos que el vento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.